¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, pues en el día de hoy vamos a hacer, como ya pudieron ver el título Vamos a rehacerle completamente el trabajo que tiene ahorita mismo mi gecko leopardo Que es el macho que es mi... bueno, fue uno de mis primeros geckos Porque la primera vez que compré geckos me llegaron dos Los pedí de J de Reptiles, como les he dicho Y la verdad me llegaron obviamente sin sexar porque eran de los más baratos En ese entonces se llamaban High Yellow Hoy en día creo que ya incluso los consideran nominales Ni siquiera los consideran High Yellow o algo así Y en especial justamente me acuerdo que no eran hermanos ni nada Simplemente eran geckos como bastante económicos Y me acuerdo que me dijeron que no venían sexados Y me acuerdo perfectamente también que me salió justamente hembra y macho Entonces los poder producir y ya saben la historia que está en los videos contada Por cierto también este gecko es completamente diferente a la hembra La hembra sí parece más nominal, este gecko parece más High Yellow Y la verdad es que está muchísimo más grande de todos los geckos que tengo Es uno de los más grandes incluso De hecho varias personas me han llegado a preguntar si tiene algún tipo de head o algo así Ya sea con tipo Giant o algo así porque sí está bastante grande Ahorita lo van a ver ustedes Ahorita ustedes van a poderse dar cuenta de a qué me refiero con su tamaño Y pues va, vamos a empezar con el video Y bueno pues aquí como pueden ver va a estar el proyecto en el que vamos a trabajar Por cierto aquí arribita tenemos la pecera todavía Bueno no le he puesto nada, absolutamente nada Lo único que le he puesto son unas cuantas plantitas Que son de las que han salido vaya más que nada El filtrito aquí como pueden ver y todo perfecto Y bueno pues de este lado tenemos la buena pecerita que vamos a estar ocupando el día de hoy Como pueden ver es una pecera si no me equivoco de 75 litros o algo así La verdad no tengo bien el dato exacto Pero lo vamos a estar poniendo por esta zona para que ustedes lo puedan tener Y lo puedan ver Esta pecera de hecho les voy a contar rápidamente la historia de cómo la conseguí Porque fue bastante chistoso Porque no iba por esta pecera en absoluto De hecho ni siquiera iba por nada de esto Y aparte me fue un buen, un buen, un buen dilzazo Para empezar un día fui a Petco por comida para mis geckos Y justamente vi que estaban estas peceras Que son los terrarios de Sumeth que ya vienen armados Hay de dragón barbudo, hay de serpientes, hay de geckos, hay de un buen infinidad de animales En este caso compré justamente la versión para una serpiente No porque me fue a comprar una serpiente ni en absoluto Sino porque era la más económica y porque estaba en promoción Pero aparte por las cosas que traía y todo era el mejor deal Traía la pecera con su tapa, con sus dos luces, con sus focos, con sus vitaminas Con sus recipientes, con su sustrato, con sus lugares para esconderse y todo Por solamente dos mil pesos si no me equivoco Si no es que costaba mil ochocientos por ahí Aún así es bastante, bastante económico Ustedes que lo seguro son mexicanos igual y ven los precios Saben que encontrarse una de estas gangas es casi uno de cien Y ahorita de hecho no sé en cuánto esté Voy a checar mi celular ahorita mismo en cuánto está todo este kit Para que se den más o menos una idea Y bueno pues aquí encontré uno similar que es justamente este Que como pueden ver es el mismo terrario justamente Solamente que diferentes cositas porque este es para dragón barbudo Y el que yo compré fue para serpiente Y como pueden ver su precio ahorita antes estaba en cuatro mil quinientos Y ahorita está en tres mil trescientos setenta y cinco Y lo puede recoger en Petco Cancún como pueden ver Es el mismo terrario y con más o menos no lo mismo Pero es más o menos similar lo que me dieron Entonces la verdad me salió bastante barato Y pues sí entonces dije sabes que tengo esta pecera Mejor se la doy a mi gecko más bonito para mí En mi gusto vaya mi gecko preferido Y se la voy a poner a él, se la voy a armar Esto no va a estar así de lleno de o sea de que cien por cien así se va a quedar Obviamente no, siento que hay muchas cosas que le podemos aprovechar Para poner en ese tipo de pecera ya bastante grande Y ahorita van a ver el tamaño del gecko No creen que va a ser un gequito que de largo va a medir esto Obviamente no, va a estar el gecko fácil estirado Completamente llega por aquí entonces le va a quedar perfecto esto Y de hecho estoy pensando bien dónde poner esto Porque tengo dos opciones Ahorita se las voy a mostrar y ustedes me dicen cuál les gusta más Tengo la opción de poner esto justamente aquí enfrente donde está esta pecera Bajar la pecera aquí abajito Y poner esta aquí arriba para que se vea justamente de lleno O la otra opción que es yo creo que la que voy a hacer el día de hoy Para que mínimo quede así ya con el futuro Muevo la pecera porque esto mover la pecera y todo No va a ser tan fácil como parece Va a ser aquí Es ponerla justamente de este lado que tengo espacio de sobra Ya está la barra LED instalada Entonces yo digo que puede ser una muy buena opción Justamente ponerla de este lado Pero no sé, estoy pensándolo todavía Los invito a que me sigan en Instagram Y me se suscriban al canal Activen sus notificaciones Porque justamente hoy fui Hoy este sábado, domingo Perdón, domingo Fui a comprar todo esto al buen Petco Por eso se los comento Y este ya lo tenía, ¿no? Y subí una story justamente comprando esto Entonces les recomiendo que me sigan si no me siguen Como les digo vamos a usar estas dos que compré Voy a ver ahorita cómo las acomodo Voy a usar este tronquito Que también es como un tronco poco natural Esta liana yo la compré Yo se la puse Entonces veamos a ver qué tal le queda Y qué tal le va con esto Y este escondite Que no entiendo muy bien este escondite Cómo funciona Porque si nos vamos por acá abajo Tiene otra entrada ahí atrás Entonces es más como un escondite Como para ir en medio de la pecera Siento yo Para que el Gecko pueda entrar ya sea por este lado O por este Y también pueda escalarlo Entonces yo creo que este va a ir en medio También tengo que ver bien dónde va a poner este Y también el Gecko tiene su otro escondite Que es justamente el escondite Que usa como su casa tal cual Entonces tengo que ver bien Cómo voy a ir acomodando todo esto En un futuro me gustaría agregar En lugar de servituallas Me gustaría poner el tapete Para reptiles que venden Que es especial para eso Y no es tan caro De hecho no es tan caro Y es más como padre Porque le da un toque más bonito Siento yo Le pondría sustrato Sí le pondría sustrato No tengo ningún problema Yo he hecho en videos pasados Si no los han visto Chequen la playlist de Geckos He hablado sobre que yo he ocupado sustrato De mis Geckos Y no he tenido ningún problema Ojo Aclaro No hablo de arenas No hablo de arenas de calcio Ni arenas que dicen que se pueden ingerir Si no hablo de por ejemplo Fibra de coco Con petmos Y por ejemplo también el escabero Lo he llegado a ocupar Pero en este caso No lo quiero ocupar Por una cosa que he notado yo De hecho creo que existen también ya Artículos acerca de eso Y es que los Geckos Se mimetizan entre comillas No diría que al 100% Con el ambiente Entonces si el suelo Es muy oscuro Los colores del Gecko Se empiezan a opacar Y se hacen más grises Entonces yo no quiero eso Completamente obviamente ¿No? Lo que yo quiero es que El Gecko brille Vaya No brille Pero que justamente se note Que brille Va a estar un poco raro Entonces por eso Le voy a poner este Mientras blanco Y la otra también es clara Entonces va a ayudarle A que se vea muchísimo mejor El Gecko Que si fuera tierra Por ejemplo Obviamente tal vez no se ve Tan natural Pero también a la vez Es más fácil de limpiar Y es más fácil de mantener Aquí donde yo vivo Entonces pues si Vamos a empezar A ver como va quedando esto Y bueno pues Llevamos bastante Bastante avanzados De hecho creo que No tengo mucha imaginación Como podrán ver Puse la buena plantita Aquí de este lado Que se acaba de despegar De hecho lo tengo que volver a pegar A ver Listo Puse una buena plantita De este lado Que es como que le da Un poquito de más verdoso Y aparte para la entrada Del Gecko justamente A su buena cuevita Como que le va a dar Un poco de toque Naturalista Según yo Y esta segunda planta La puse aquí pegada A la vidrio Que las raíces Bueno Raíces lleguen hasta acá Así El Gecko tiene Esta entradita Que van a estar viendo Ustedes justamente Y del otro lado Va a estar un poco tapada Por justamente Las otras ramas Y también aquí Se ve un poquito más natural De este lado Con el tronco Decidí que el Gecko Puede entrar por aquí Y también si no me equivoco Puede entrar por aquí Abajito Justamente aquí abajito De hecho voy a tratar De mostrárselos Justamente aquí Esa parte de aquí abajo Puede volver a entrar El Gecko Entonces Puede entrar por ahí Fácilmente Claramente Entonces Yo creo que eso Se va a quedar así Mucho Mucho mejor Y bueno Esto ya es una mejora Completamente gigantesca Donde está Ahora Voy a ver si le puedo agregar Alguna otra cosa Como alguna piedra Alguna rama Lo que si me gustaría Es que una rama Entonces Ahorita el problema No tengo ramas Entonces Voy a tener que conseguir alguna O ver que otra cosa Meto Pero si Me gustaría agregar algo más Como les digo También el tapete Entonces no hay problema Voy a poner el Gecko A ver Para que lo vean ustedes Que tal Y bueno Pues ya tenemos al buen Gecko Metido Ahorita bajó bastante de peso Porque le dejé de dar Tenebrios Que era lo que más comía De hecho Como pueden ver Todavía tiene hambre Vean Lo estoy buscando Ahorita lo vamos a dar de comer No se preocupen Y bueno Aquí como pueden ver Aquí está el tamaño del Gecko Les digo Ahorita está súper súper flaco No está O sea Anémico Pero está muy flaco Obviamente Por lo que les comento Ahorita van a ver Bueno Con el paso de los meses Les voy a estar dando updates Ustedes saben Actualizaciones y todo Y van a ver Como el Gecko Va a volver así De rápido A su peso normal Ahora Vean el tamaño del Gecko Como pueden ver desde arriba Una perspectiva amplia Y vean Como no le queda Tan tan chico el lugar Es lo que me gusta Y por eso dije Como bueno Vamos a hacérselo Porque es mi favorito Mi hijo favorito Vamos a pasarle A poner sus platos Su comida Y vamos a ver Cómo come Y bueno Ya tenemos aquí Los buenos Tenebriosos Tenebrosos Aquí en el buen platillo Este Y pues vamos a proceder A dárselos A ver qué A ver qué hace el Broski Como pueden ver Así quedaría con la tapa Obviamente Y todo Vamos a quitarla rápidamente Esto Los seguritos Para que lo pueda sacar La tapa Y vamos a deslizar Esto así Vamos a ver Cómo le voy a dar Los tenebrios Para que Les puse la tapa Para precargarme ahí Pero ahorita estoy viendo Que hice un gran error Porque va a estar difícil Ahora maniobrar Con una sola mano Entonces déjenme ver bien Qué hago con la tapa Pasamos de la buena tapita Y pasamos a proceder A dárselos A ver qué hace El buen guiquillo El buen guiquito Bueno El buen guiquito Y ya se ha puesto Algunas cuantas tomitas De el buen guiquito Comiendo Aquí sigue Como pueden ver Y va a seguir Entonces yo pienso Que lo voy a dejar Un ratito así Más tranquilo En lo que come Y mientras voy a ir preparando Su recipiente de agua Y su recipiente de calcio Que de hecho Los que yo manejo Son unos Que ahorita Se los voy a mostrar Que la verdad Estoy muy agradecido De que los pude haber comprado Porque ya no existen Entonces ahorita Se los voy a pasar A mostrar Para que vean Cuáles son Y bueno Pues así sería El resultado Este es un video Bastante corto De hecho Las decoraciones El comedor del guiquito Que va a estar De este lado Y aquí va a estar Su agüita Que de hecho Está tomando agüita Vean Ahí está Disfrutando su agüita El perro Y va a estar aquí De este lado Su calcio Pero miren Aquí mientras Está tomando agua El bro ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven al buen guiquito? Tomando agüita Y pues nada Esto ahora sí Que fue un video Bastante bastante corto Bueno no sé Cuando lo esté editando Que tan corto haya quedado Pero espero que les guste Espero que lo hayan disfrutado Lo más seguro Es que este video Lo voy a subir Tres días después Del anterior video Lo voy a subir Apenas ayer sábado Hoy es domingo Entonces yo creo que Maybe lo subo El día martes O algo así Si está muy corto Si está bastante más largo De lo que yo pensaba Pues lo van a estar viendo El día sábado Porque estoy tratando De hacer un esquema De cada sábado Subir un video nuevo Pero tampoco me gustaría Hacer un sábado Dedicado justamente A un video de dos minutos Claramente ¿No? Entonces pues bueno Con esto me despido Espero que les haya gustado El buen video El buen guiquito Lo aprueba Ahí como pueden ver Y ahora solo falta Ver donde lo voy a poner El próximo video El principio y el inicio Del próximo video Les voy a mostrar Donde lo voy a poner Porque ni yo sé todavía Así que ahora sí me despido Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!